Y esta es una exclusiva más de Publicidades, El Chilanguito, el único y original, goza la carnal, que se oigan esos bombos, Publicidades, El Chilanguito, hasta con Ericos, y la cumbia, huepa, huepa, jaja. Y un, dos, tres, cuatro, jaja. Huepa, huepa, que cosa, jaja, publicidades, El Chilanguito, hasta Brightport, con Ericos, huepa, huepa, huepa. Escúchame tu amor, Publicidades, escúchame tu amor, El Chilanguito. Cumbia, cumbia y sabor, Cumbia, cumbia y sabor, Escúchame tu amor, Publicidades, escúchame tu amor, El Chilanguito. Cumbia, cumbia y sabor, Cumbia, cumbia y sabor. Montez, tibas, tibas, escucha esto, Luis Alberto, Publicidades, El Chilanguito, y las tres sabrosas, Normita, Publicidades, La Poblanita, jaja, y Teresa. Y escucha esto Angie, las tres sabrosas, huepa, huepa Escucha mi tambor, publicidades, escucha mi tambor El girandito, cumbia, cumbia y sabor Escucha mi tambor, publicidades, escucha mi tambor El girandito, cumbia, cumbia y sabor Cumbia, cumbia y sabor Huepa, huepa DJ Eddie Revilla El niño triste de la cumbia Y esto es DJ Eddie Revilla Y esto es DJ, cumbia con sabor carnal Huepa Mi cosa Publicidades, el chilaquito Hasta Brightport Con Eric Kurt Huep 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 Escucha mi tambor, publicidades, escucha mi tambor El girandito, cumbia, cumbia y sabor Cumbia, cumbia y sabor Escucha mi tambor, publicidades, escucha mi tambor El girandito, cumbia, cumbia y sabor Cumbia, cumbia y sabor Escucha esto, es Alberto Felicidades, el chilaquito Y las piezas brotan Yeah, yeah, yeah Vierta el pan Ha, ha, ha Ha, 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 ha